Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un cuento titulado La travesía de los elefantes, del autor Alejandro Sandoval. Espero que sea de su agrado. Pues en esta historia nos narra cómo un presidente de un país fue a viajar al África, a otro país precisamente. Él quería tener relaciones muy estrechas con diferentes personajes, autoridades de diferentes de todos los países de todos los continentes, para que a su país le fuera muy bien, tanto económicamente, culturalmente y en todo. Pues en esta ocasión el presidente de ese país fue a visitar al rey de un país de África. En el momento de llegar ahí, pues le ofreció grandes regalos, como grandes maderas talladas hermosas, telas preciosas, piedras, bueno. El rey, en agradecimiento, le regaló unos elefantes, 20 elefantes, 10 elefantes hembras y 10 elefantes machos, en agradecimiento por las muestras de afecto que le demostraba este presidente. Cuando ya preparaban todo para llevar los elefantes hasta el país del presidente, hicieron una gran despedida a los elefantes. Todas las personas del reino salieron con sus mejores ropas, trajes, para despedir a esos elefantes y despedir al presidente. Y así fue como comienza el viaje de nuestros elefantes. Ya cuando estaban arriba del barco, el capitán del barco se despide y va rumbo al país de dicho presidente. Llegó en la noche, pero quiso esperarse a que amaneciera para poder embarcar en el puerto. En cuanto amaneció, se acercó al puerto y él estaba contento y emocionado de saber que cumplía con su misión de entregar a esos elefantes a aquel presidente. Cuando llegó al puerto, se dio cuenta de que nadie los recibió. Los elefantes estaban un poco inquietos, todos los cuidadores comenzaron a limpiarlos, acaban de dar un paseo por el muelle del barco, pero nadie los recibía. Cuando bajó el capitán del barco, nadie estaba enterado de que les iban a mandar unos elefantes a ese país. Y decía, entonces, ¿cómo los voy a bajar? Y comenzaron a hacer un papeleo a las oficinas para investigar qué estaba pasando y fue muy tardado todo esto. Se fue a una oficina, a otra oficina y no tenían respuesta. Llegó un momento en que los elefantes ya estaban cansados porque no podían desembarcar y pues se les estaba acabando la comida. Las mismas personas de ese lugar comenzaron a asistir porque era algo diferente que ellos no tenían en ese lugar y pues empezaron a llevarles comida que ellos tenían y así el capitán del barco también les pidió su ayuda porque no podían sostener eso. Y resulta que el presidente pues no estaba ahí porque él seguía de gira en diferentes países porque quería tener más lazos estrechos. Y si quieren saber qué es lo que pasa con esta historia de que si van a desembarcar, no van a desembarcar o qué va a pasar, los invito a que lean La Travesía de los Elefantes.